Bienvenidos a una edición más de Inacal TV, donde le brindamos la información sobre la cultura de la calidad, así como datos y recomendaciones en el contexto de la emergencia sanitaria. Como parte de las actividades por el Día Mundial de la Metrología, el Inacal realizará entre el 17 al 21 de mayo, la Sexta Semana de la Metrología y el Duodécimo Simposio Internacional de Metrología en nuestro país, cuyo tema central es la importancia de las mediciones para la salud. Conozca los detalles del evento en la siguiente nota. Con el propósito de dar a conocer los avances de la metrología a nivel nacional e internacional, el Inacal celebrará de manera virtual el Duodécimo Simposio de Metrología en nuestro país, del 17 al 21 de mayo. El tema central para este año es Mediciones para la Salud, con la finalidad de asegurar que los equipos e instrumentos de medición empleados en el diagnóstico de enfermedades cuenten con estándares de calidad óptimos para brindar confianza a los profesionales de la salud en los resultados, intervención y el tratamiento de los pacientes. Como parte del evento se realizará la Sexta Semana de la Metrología, donde se brindarán de manera gratuita charlas sobre el nuevo procedimiento para la calibración de densímetros tipo oscilatorio y procedimientos para la calibración de pesas de clase de exactitud M12, M2, M23 y M3 de la Norma Metrológica Peruana 004-2007 publicada el 2021, que se realizarán los días 17 y 18 de mayo. Los días 19, 20 y 21 se realizará el Duodécimo Simposio de Metrología en el Perú, donde se brindarán el ciclo de conferencias vía Zoom con temas como Desarrollo de un material de referencia para la identificación y cuantificación de SARS-CoV-2 por técnicas de PCR y trazabilidad metrológica en mediciones de laboratorios clínicos, transformación digital en metrología, entre otros. Las conferencias contarán con la participación de expositores nacionales e internacionales de Argentina, Colombia, México y Perú, quienes compartirán sus experiencias sobre la importancia de las mediciones utilizadas en industria, ciencia, tecnología, entre otros sectores económicos del país. Los interesados en participar deberán inscribirse en la página web www.go.pe.inacal. Este 20 de mayo, el INACAL, a través de la Dirección de Normalización, organizará el evento virtual Jueves de Normalización, con la finalidad de difundir la importancia de la aplicación de la norma técnica peruana ISO 8559-2-2020, designación de tallas de prendas de vestir parte 2, indicadores de dimensión primaria y secundaria, como un aporte al sector textil y confecciones. El evento es gratuito. Para mayores detalles e inscripciones, visite nuestra página web www.go.pe.inacal. Los envases y embalajes de madera son muy importantes para conservar en buen estado las frutas que consumimos, debido a que ayudan a proteger el producto durante su almacenamiento y transporte hasta el punto de venta o distribución. En la siguiente nota te enseñaremos a identificar cuáles son las características de calidad que deben cumplir estos empaques, según la norma técnica peruana 251-122, aprobada por el INACAL. Los envases y embalajes de madera son la protección perfecta para cuidar la calidad y conservar en buen estado las frutas que consumimos a diario, debido a que es un material ligero con alta resistencia al peso y a los impactos durante el almacenamiento y el transporte de los productos. ¿Pero qué características de calidad deben cumplir los envases y embalajes de madera para frutas? Según la norma técnica peruana 251-122, aprobada por el INACAL, estos empaques deben estar limpios y libres de desperdicios, no deberán presentar hongos, perforaciones causadas por insectos y deben estar rotos o deteriorados. Tampoco deberán contener residuos de sustancias tóxicas que puedan contaminar el producto. Con estas recomendaciones podrás identificar las características de calidad que deben cumplir los embalajes de madera para adquirir frutas de calidad. Gracias por habernos acompañado en una edición más de INACAL TV. Y recuerden que para mayor información solo tienen que seguirnos a través de nuestra página web y redes sociales.